Un año más nos endulza el obrador Los Almendros en Marbella y como es tradición, bueno ya sabéis, el tronco también que ha sido un éxito aquí en esta pastelería, el tronco de Navidad, el rosco de reyes, como también es tradición, ya que lo tenemos aquí preparado por esta familia que es de tradiciones y que bueno, nosotros hemos venido hoy a saludarlo y también ellos que quieren saludar a todo el mundo en general, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, sí, claro, para eso, mucho tronco y rosco también, que ahora en Nochebuena también se han hecho muchos roscos de Navidad, la gente va por el rosco, por el tronco, por la tarta, por todo. Y bueno, yo desearle feliz Navidad y feliz Año Nuevo, feliz 18 que va a ser muy bueno para todo el mundo y desearle a todo el mundo un feliz Año Nuevo. Bueno, pues vamos a hablar con Regín, que es profesora de repostería, que nos trae lo mejor también esas recetas de Francia, esa receta que nos trajo hace ya cuántos años, Regín, ¿cuántos años? Bueno, vamos cerca de 20 años, estamos ya aquí a Marbella, aquí a este sitio, cerca de 20 años. Bueno, que aquí hace poco se ha puesto de moda lo del dulce este, ¿cómo se llama? El macarón, el macarón se hace mucho en Francia, no hay panadería pastelera en Francia que no lleva macarón, yo he hecho macarón hace más de 30 años, el macarón aquí está empezando a salir a mi tienda, hace más de 20 años que he hecho macarón, no se vendió mucho, pero ahora sí hay demanda. Además que hay muchos sabores, ¿no? De fresa, de café, de chocolate, se puede hacer también salado, sí, salado con foie gras, con ese, también. Y además me gusta mucho y siempre me gusta destacar que siempre trabajáis con los productos sanos, naturales, que eso es muy importante luego para la hora de la salud, hoy día, ¿verdad? Que se oye tanto de personas celíacas, personas que tienen problemas, lo natural es importante. El macarón es 100%, toda la harina de almendras, azúcar, huevo, sin gluten no puede comer. O sea, que eso es muy importante destacarlo, ¿eh? Porque hoy hay que estar al día de todo. Y, por supuesto, vamos a hablar un poquito más de este rosco, que a mí me encanta, que ya lo habéis coronado, esto lleva ya también su figurita, el haba, ¿no? Claro. ¿Quién tiene que pagar? Vamos a contar esto de la tradición, a ver eso como era que ya hay algunos que no se acuerdan. ¿Cómo era la tradición del rosco de rey? La tradición dentro lleva un regalo y una feba. ¿Un haba? Un haba. Un haba y siempre se dice que tiene el regalo el rey y ese que encuentra el haba que paga el rosco. Bueno, vamos a hablar también de lo que es el rosco, que también se puede preparar de muchísimas formas, cada uno al gusto. Que a uno le gusta, por ejemplo, turrón. ¿Se puede rellenar de turrón? Sí, se puede rellenar de turrón. ¿Se puede rellenar de todo? De trupa, de nata, de crema, de turrón, de merengue, de cabello de ángel, de todo. Ahora, ¿de nutella de kinder? Bueno, porque ¿cómo está? Como nosotros siempre fabricamos todo, estamos al momento, podemos rellenar de todo el sabor. ¿Y el rosco más grande que has hecho, para familia numerosa, hay roscos grandes de familia numerosa? Nosotros hacemos roscos de hasta 20 personas. ¿Y lo más tradicional, que quizá la nata, el relleno, más tradicional para esta fiesta? ¿De qué se rellena? Aquí nos pide mucho, mitad y mitad. Mitad y mitad, nata, trupa, crema pastelera. Bueno, este día no podemos dejar de comernos el rosco, eh, para tener suerte, eh, porque hay gente que dice, bueno, yo no soy supersticiosa, pero por si acaso, ¿no? Por si acaso, por si acaso. Aquí también tenemos el rosco francés, c'está ya la galette de roa, una masa doradre, como una crema de almendra, típico, típico de París, lo hacemos mucho. Es como más cerrado, ¿no? No es, es, me acuerdo yo de otros años, que tiene una pinta buenísima, como todo, ¿no? Sí, se vende mucho. Ahora, casi, casi la gente tiran también por ese más que, bueno, se vende el tradicional, pero el rosco francés se vende mucho. Claro que varía, en la variedad está el gusto, hay que un poquito de cada, ¿no? Bueno, pues la verdad es que vamos a subir ahora arriba, que yo no me quiero perder. ¿Cómo tenés todo preparado para la Navidad? Todas las reposterías, Regi, no te me vayas sin dar ese mensaje para 2018. Un macarrón que debe salir del orden. Ah, venga. Un rápido mensaje y sacámoslo. Principalmente por el año 2018, la salud, la salud y la salud. Y la realidad es como se puede. Bueno, que tengamos mucha salud todos y que vaya muy bien. Y un feliz año nuevo. Vamos a sacar el macarrón que se nos quema. Vamos, corre. Música Bueno, ya vemos cómo se hornea aquí todo al momento y está saqueando los macarons que ya es un encargo y estos son de frambuesa, rey? Sí, macarons de frambuesa por un restaurante que para hacer un postre al plato lo corre con eso, lo rellena de una crema especial con frambuesa y pone como una decoración, un postre muy bonito Bueno, rey, de verdad os deseamos una feliz fiesta sois una familia maravillosa y estamos encantados siempre un año más de estar con vosotros aquí compartiendo estos momentos navideños y desearlo en persona y darnos esos abrazos de cariño así que de verdad enhorabuena por vuestro trabajo por hacerlo tan bien, hay otros años de verdad felicidades a toda la familia Felicidades a vosotros también Felicidades a todos más bella que tenemos un año muy bueno Felicidades a todos más bella Eseasi Felicidades a todos más bella ¡Gracias! Gracias.